En este sentido yo creo que Sidiapas no está endeudado con Conagua. Con Conagua nosotros lo que se paga son, cada tres meses se paga la cuota por programa de evolución de derechos, que es un programa que se paga por uso del agua. Y nosotros ya saldamos esa deuda que había de la administración anterior y lo que respecta a nosotros ya estamos limpios de esas deudas. Y yo aquí les comento que para pagar eso es para estar sujeto a los demás programas, que es Apaso, ProSanear, ProSapis, y al no pagar no estaríamos sujetos. Nosotros nos dedicamos, nos enfocamos a pagar, entrándolo luego en esta administración, para poder ser sujetos a esos programas. Y ahorita ya estamos hasta con nuestro programa de acciones ya elaborado con Conagua.